Como representante adíntenin de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Uruguay, quiero enviarles un saludo y destacar el gran aporte del Plan Nacional de Género para las Políticas Agropecuarias en este país. Este hito sienta un precedente para el país y la región en materia de políticas públicas sectoriales con enfoque de género. Primero porque es fruto de una consulta amplia con la institucionalidad involucrada, tratando de no dejar a nadie atrás. Porque cada una de estas personas que elaboran, aplican o se benefician de las políticas públicas agropecuarias en Uruguay pudieron realmente aportar. En segundo lugar, quiero destacar el desarrollo de este Plan Nacional como una buena práctica institucional. Su metodología bien podría replicarse en otros ámbitos de la República Uruguaya, como también en las políticas públicas agropecuarias de otros países. Lo más importante de este plan es que se convierte en una herramienta que contribuirá a la mayor participación y empoderamiento de las mujeres en muchos aspectos en los que se desempeñan dentro de los sistemas agroalimentarios. Permitirá guiar el salto en igualdad y derechos de las mujeres contribuyendo a que tengan un rol más relevante en su desarrollo personal, familiar y profesional. Recordemos que, y esta es una dimensión absolutamente relevante, las mujeres representan hasta el 20% de la fuerza laboral agropecuaria. Ellas realizan sus actividades productivas enfrentando desigualdades como el trabajo informal, la sobrecarga por labores domésticas no remuneradas y las dificultades para acceder a recursos productivos como tierra, agua, financiamiento e insumos agropecuarios. Pero también tienen la dificultad a acceder a servicios básicos como los seguros, la asistencia técnica, la capacitación, así como la baja participación y el débil acceso a los mercados. Para construir un mundo más igualitario debemos perseverar en esfuerzos como este de doble vía, partiendo desde la casa y extendiéndose a todas las políticas públicas. Por eso es fundamental impulsar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, así como ampliar sus oportunidades de autorrealización. Si no consideramos su potencial, así como las necesidades específicas que tienen para trabajar en la producción de alimentos, las estrategias de reactivación que impulsemos para el periodo post-pandemia serán insuficientes. Esto hoy es especialmente urgente, ya que por la pandemia estamos ante el peligro de revertir los escasos logros alcanzados en igualdad de género y derecho de las mujeres. Los brotes del coronavirus agravan las dificultades existentes para mujeres y niñas a nivel mundial, desde la salud, la economía, la seguridad, la protección social y la educación. Debemos dejar atrás la idea de que el desarrollo de políticas públicas con enfoque de género es caro. La pandemia nos demuestra que las debilidades de nuestras economías seguirán mientras la mitad de nuestra población, es decir, las mujeres, experimente más dificultades para acceder a empleos decentes, protección social y condiciones de vida digna. Finalmente, quiero destacar el rol del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, por liderar este trabajo participativo con convicción y por disponer de un equipo especializado que, en alianza estratégica con la FAO, pudieron contribuir a ser un referente internacional a través de esta iniciativa. Finalmente, quiero valorar que este Plan Nacional contribuya a dar cumplimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, especialmente y específicamente el número 5 relacionado con lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y aunque se destaca mucho la vulnerabilidad de las mujeres, no debemos olvidar su importante contribución al cuidado del medioambiente, pero sobre todo a la cultura del cuidado en general. Por todo esto y mucho más, felicito este gran esfuerzo y logro colaborativo en Uruguay. Muchas gracias. A seguir adelante.